En la Iglesia Metodista Pentecostal de San Ramón comenzaron las actividades que dieron inicio a la Semana de la Mujer que organizó la Oficina Municipal de Asuntos Religiosos junto al Departamento de la Mujer. Las mujeres en particular de la Iglesia trabajan esforzadamente con la comunidad, siempre están pendientes de que la comuna mejore, que la familia tenga una mejor calidad de vida y por lo tanto es cierto, para nosotros es muy importante que la Iglesia tenga el sitio que corresponde. En esta ocasión se realizó un culto dedicado a las mujeres evangélicas de la comuna, destacando su condición de madres, pastoras, trabajadoras y guardadoras de los principios y valores cristianos en la familia. El 70% de la gente que acude a la Iglesia Evangélica son mujeres, así que eso tiene una gran significación para nosotros y que desde la Municipalidad, aparte de esta iniciativa, también, lógicamente, que es una cosa que ponderamos mucho, la agradecemos. En la oportunidad, la máxima autoridad comunal recordó muy especialmente a la querida pastora Elica Geisel, quien recientemente partió en los brazos del Señor. Y en el culto también se felicitó y distinguió a la pastora Julia Holguín. Agradecida de Dios, porque Él me da la oportunidad de poder hablar de la maravilla que Él hace, porque a quien servimos es un Dios viva, Él es el que nos da a todos nosotros. En el Ibroca, acá en San Ramón, la mujer se caracteriza por ser una mujer guerrera, de esfuerzo, de sacrificio. Sabemos que esta es una comuna vulnerable, donde no hay muchas comodidades, donde la gente, si tiene trabajo, los sueldos no son de los mejores. Y así todos ellas sacan adelante, son el motor de la familia. San Ramón es la única comuna en el país que en esta fecha la conmemora con una semana de reconocimientos, distinciones y celebraciones en los diversos roles y funciones de ellas en la sociedad.